Y señores y señores, muchos de ustedes me han estado preguntando si Motagua realmente se ha interesado por algún jugador en el centro del campo, ya que pues con la situación de Alexi Vega, que fue un jugador que Motagua no pudo traer, aunque hay algunos otros jugadores que le interesan a Motagua en el centro del campo de la Liga Nacional, como ya lo habíamos hablado, como el Cachita Gómez, jugadores así, pero un rumor que se ha salido y está bastante fuerte por ahí según el entorno del Motagua es que Motagua en este caso pues sí anda buscando dos mediocampistas en realidad, porque quiere poblar el medio campo y sobre todo tener recambios de calidad, ya sea que los dos jueguen de titular o que solamente juegue uno y que esté el otro para cambio, pero que lo más seguro que siga Colocho Martínez con Diego Vázquez, ya que ustedes han visto la forma que Diego Vázquez está haciendo jugar a Motagua y en este caso pues el Colocho Martínez ha levantado un poco más el nivel, pero Motagua anda detrás de dos jugadores, pero por los momentos solo tenemos información del que se está llamando, se está nombrando así de 10, hemos hablado la vez pasada que estábamos diciéndoles que el Motagua estaba interesado en jugadores del CAI, recordemos que el CAI es el campeón de Panamá en este momento, que quedó de hecho fue tricampeón, el club de Panamá, entonces un jugador que le interesa a Motagua es el mediocampista habilidoso llamado Héctor Hurtado, que fue uno de los jugadores mediocampistas que jugó en la eliminatura contra Motagua en la Copa Centroamericana, que es un gran jugador con mucho, mucho talento, muy buen manejo de balón, es un jugador muy inteligente, si ustedes tienen que, bueno ese partido contra Motagua que jugamos en el CAI aquí en, cuando jugamos en Copa Centroamericana, que ese partido fue bastante complicado, pues este fue uno de los jugadores que más nos complicó, y por eso Motagua ha puesto los ojos en el turutado, como siempre lo he dicho señores, esto no es confirmación, solo son rumores, y en este caso que se está hablando, que Motagua está, cuando se dice de que Motagua está interesado, es porque ya se sondió el entorno del jugador, es decir, ya se preguntó si el jugador está libre, si el jugador puede venir, si el jugador le interesa, cosas como esas, entonces Motagua se está moviendo para poder ver qué tal estaría incorporar a este jugador, a mí también me gusta otro jugador, como siempre lo he dicho, un lateral izquierdo que tienen, que es un extremo por la izquierda, que juega por la derecha también, que es muy muy bueno, y yo creo que Motagua, pues el CAI es uno de los jugadores, es un equipo que podría pescar buenos jugadores el Motagua, y sobre todo ellos que han dicho de que les gustaría jugar en Honduras, ya que sienten que es una liga más competitiva que la panameña, y que sobre todo los salarios son mejores que los de allá, entonces señores, así es la situación, Motagua está interesado en él, en realidad Motagua, señores, no quiero decir todos los nombres, pero Motagua aproximadamente está sondeando entre 4 o 5 jugadores en el mediocampo que quiere traer, pero los que han salido ahorita, solamente la vez pasada hablamos de Cachita, que es un rumor que Motagua sí lo quiere traer, y la otra, pero lo más probable es que no sé si lo va a dejar salir Olancho, porque tiene contrato también, pero señores, el que más suena es Héctor Hurtado, y está fuerte la noticia, y Motagua pues está interesado en traer este jugador panameño para que pueda sumarse a las filas y ser una de las altas de calidad que Motagua quiere traer para la próxima temporada en el centro del campo, piloteado este barco con Diego Vázquez, así que bueno señores, así está la situación, no crean que solo va a ser este jugador, van a salir muchos nombres, Motagua se va a interesar, créanme que este mes de diciembre termina el campeonato y va a haber mucho movimiento, mucho sonido, mucha bulla por ahí de jugadores, y igual en el mes de enero bastante fuerte, Motagua creo que va a invertir, y sabe que para poder competir en todos los, no solamente por decirlo a lo limpia, sino en todos los torneos que nos toquen, Motagua tiene que invertir, e invertir bien, así que bueno señores, existan las noticias, que opinan de la noticia de Héctor Hurtado, como siempre, leo sus comentarios y nos veremos en el siguiente video, un fuerte abrazo, chao.